Gracias por ver el video. Era un muy buen amigo que es cliente mío Me pidió un boche oxidado Y empezaron a salir entre él y nosotros las ideas Y ahí fue el resultado ¿Puedo dejar una explicación a la banda? Prácticamente los accesorios que traen Mira, el carro originalmente Bueno, es una edición limitada del año 94 El carro se laminó y se pintó del tono original Ahorita lo vas a ver, es el color de los marcos de las puertas por dentro Después fueron dos días de aerografía Luego le pusimos transparente RM de altos sólidos Por eso tiene ese brillo Bueno, fue nosotros que terminamos tema de pintura Trae frenos de disco, rines, llantas nuevas Todos los accesorios son nuevos Desde faros, biseles, defensas Se le puso rack-top, se le puso parabrisas a pari Vidrios corridos, traceros abatibles El medallón sin empaque Los asientos en piel, volante en piel Trae sonido, trae sonorizante en puertas Trae sonorizante en piso Inclusive trae sonorizante en el área del empaque Del escape, perdón Este... Infinidad de cosas más que se me pasan Ok, pues ahorita vamos a hacer las tomas prácticamente ¿Tienes el modelo del modelo de este bocho? Sí, es edición limitada 94 Así tal cual bien Ahorita vamos a hacer las tomas Véngase poquito, véngase poquito sin miedo Porque puede ir para la cámara Háblanos poquito de su garage ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se llama su garage? Estamos en Zapopal, Jalisco Mi teléfono se llama Bocho Garage Mi teléfono es 3329-37-3055 Ok, Fáginas ¿Qué te podemos encontrar? Sí, en Facebook estamos como Bocho Garage Ahí está el logotipo Ok Y en Instagram también estamos como Bocho Garage Muchas gracias Le reitero Nos puedes repetir tu nombre Porque yo soy malísimo Rodrigo para servirles Rodrigo, te agradezco Esta pequeña entrevista, señor Un abrazo, felicidades Y que sigan los éxitos Para Bocho Garage Muchas gracias Ánimo banda con eso Empezamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!